... Hubo elecciones presidenciales este fin de semana, ayer domingo en Chile, con resultados realmente llamativos, por lo menos para nosotros. Por eso estamos en comunicación con un amigo y con un analista internacional como es Luis Rosales. Luis, buenas noches, ¿cómo te bate? Saludamos de N9 Federal, Elsa Jose y Miguel Alegre. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un gran gusto, un gran saludo a través de ustedes, a todos los chaqueños y correntinos. Muchas gracias, Luis. Bueno, ¿cómo se puede explicar este resultado de segunda vuelta entre la izquierda y la derecha en Chile? Bueno, es una sociedad que está muy polarizada, al igual que prácticamente en todas partes del mundo se está polarizando mucho. Muchos dicen que tiene que ver con el tema de las redes sociales y tanta participación y tribalización de la sociedad en pequeños grupos. Hay diferentes explicaciones, pero por la razón que fuere, las sociedades se van polarizando y mucho. En Chile, la sociedad discutió mucho en los últimos años qué modelo del país quiere, el modelo heredado de la Constitución de Pinochet, que tanto crecimiento le dio a Chile. Para algunos, ese crecimiento había sido sin demasiada justicia distributiva, y la empezaron a discutir eso, y el país entró en una vorágine de reforma constituyente, etc. Así que está la verdad que partido en dos mitades Chile. Una mitad que claramente reivindica el modelo heredado en lo económico desde la época de Pinochet, que después mantuvo toda la democracia y le dio mucho crecimiento a Chile, y a aquellos que lo ponen en tela de juicio. Y eso se ve reflejado en dos fórmulas que son realmente representativas de estos dos sectores. La derecha sinvergüenza de decir que quiere representar esos valores de la Constitución chilena, la Constitución actual, y la izquierda que la quiere reformar. Eso que se vio en las calles de Chile hasta hace algunos meses, ahora se ve reflejado en las urnas. La ciudad chilena está realmente dividida. Dividida, exactamente. Rosales, ¿usted nos puede dar brevemente cuál es el perfil de estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta? Bueno, son representativos de esta división. Kaft, el candidato de la derecha, es un candidato, es un señor mayor, más grande, que representa al Chile más tradicional, y que no tiene tapujo de decir que quiere mantener alguna de las instituciones y el sentido, la trayectoria, el camino que la Constitución heredada de Pinochet y mantenida por socialistas, demócratas, cristianos y representantes de Renovación Nacional de la derecha a partir del retorno de la democracia, ese camino que se inició en Chile. Y el candidato Boric, si lo pronunciamos, ustedes los chaqueños saben muy bien de croatas, serbios y montenegrinos, creo que lo conocen bien, que los apellidos terminados en... C, I, I, C, se pueden pronunciar como H, Capitanich, por ejemplo. Claro. Bueno, Boric, o Boric, es un joven emergente de los estudiantes que salió a la calle a protestar por las, entre comillas, injusticias del modelo chileno. Así que están planteadas en el plebiscí, en la segunda vuelta, perdón, en el balotash, no me salía, en el balotash del 19 de diciembre próximo, las dos caras de la moneda chilena. Es decir, aquellos que quieren la continuidad del modelo que llevó al crecimiento a Chile y aquellos que lo ponen en tela de juicio por considerar que ese crecimiento no se dio con la distribución adecuada. Así que veremos qué deciden finalmente los chilenos. Claro. Luis, ¿cómo se puede catalogar el gobierno de Piñera? Piñera es como una especie de Macri, un gobierno que se supone orgulloso del camino que ahora defiende Caz, pero que no lo defiende con tanta... No se anima a defenderlo con tanta fuerza para tratar de congraciarse con los centros más moderados. Es un gobierno de derecha moderado. Ahora en esta pulseada entre la continuidad o el cambio profundo, el cambio rotundo, claramente se impone a aquellos que en ese sector del electorado, así en la derecha, lo defienden con más fuerza, con más brillo, con menos tapujo. Piñera es Caz moderado y la Bachelet sería Boric moderada. Los moderados en Chile aún no tienen lugar y la pelea, la discusión política ha pasado a los menos moderados, a los más extremistas. En Chile el voto es voluntario. ¿A eso se debe la baja participación del padrón? ¿Llegó al 40%, no llegó al 50% la concurrencia de electores, puede ser? Sí, es baja, pero es habitual. En los países donde el voto no es obligatorio, en general vota el 50% del padrón, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Es toda una discusión que tienen que darse los tineros. A mí particularmente no me parece mal que el voto sea voluntario. A nadie hay que obligarlo a hacer lo que no quiera. Quiero ejercer el derecho de votar una persona perfectamente está para mí, desde mi punto de vista. Sería muy bueno que la Argentina también fuera voluntario del voto. Coincido totalmente. Luis, ¿cómo se puede catalogar la campaña de Franco París y la tercera fuerza en estas elecciones que un poco aparentemente va a inclinar la balanza para un lado o para el otro? Es rara, es rara, porque es medio un antisistémico. Claro. Es un personaje que apareció hace unos años, que ahora sacó una gran cantidad de votos sin ni siquiera estar viviendo en Chile, estar viviendo en Estados Unidos, y tiene algunos temas por los cuales tiene algún problema para volver a Chile, porque tiene algunas cuentas pendientes con la justicia, con unos problemas familiares, etc. Es un voto extraño, es un voto bastante antisistémico. Hay que ver para qué lado del antisistemismo se inclinan los votantes, porque los dos que pasaron la primera vuelta también son en cierta forma antisistémicos por extremistas, ¿no? Uno de la derecha, otro de la izquierda. Hay que ver esta tercera opción de antisistemismo para qué lado se inclina. Ahora, lo que está claro, es que el esquema tradicional político de Chile, que tanto dio que hablar en cuanto a estabilidad, etc., durante toda la democracia, está absolutamente en crisis. Los partidos tradicionales prácticamente desaparecieron de la escena en Chile. Exacto. ¿Cómo está todo el debate en torno a la reforma de la Constitución? ¿Esto se terminaría en el mes de marzo, puede ser? Sí, la reforma va por otro carril. Ahora, es extraño, ¿no? Que el mismo país que hace pocos meses votara en un 75% a favor de una reforma que ponía en tela de juicio el camino heredado de Pinochet, sobre todo en lo económico y en lo social, ahora vota en este sentido, ¿no? Es extraño, es extraño. Lo que marca también un alto grado de volatilidad en el voto en nuestros países. Lo que un día es una cosa, pronto es otra completamente distinta. Ahora, es clave también el voto del Senado, porque de verificarse un alto resultado de la derecha en el Senado, tendrían cierta capacidad de veto para algunas reformas que la convención constituyente de mayoría de izquierda o anti-constitución heredada de Pinochet, estarían proponiendo una serie de reformas que podrían ser vetadas por el Senado con una amplia mayoría de no reformistas, digamos. Entonces, la entrada de senadores, de un determinado número de senadores de la derecha, permitiría que esos mecanismos funcionaran. Está todo por verse, pero bueno, ese es un dato interesante también. Perfecto, Luis. Te agradecemos enormemente esta comunicación. Sabemos que estás en ruta, así que muchas gracias. Y bueno, te mandan un saludo grande a los hermanos Rubiolo. Bueno, a los hermanos Rubiolo, un gran saludo. Cuéntenle, seguramente nos están escuchando, que estoy entrando a Mendoza. Ah, muy bien. Y voy a brindar con un líquido que a ellos les gusta bastante, en honor, en homenaje a nuestra amistad. Bueno, muchas gracias, Luis. Abrazo grande. Me refiero al agua mineral de Mendoza. Sí, por supuesto. Te entendimos, Luis. Gracias. Ok. Chau, chau. Muy amable.